Con el fin de seguir apoyando en la reactivación económica es que la Municipalidad de Pérez Celedón mantiene el cobro de los parquímetros en jornada de 8 de la mañana a 12 de mediodía de lunes a viernes, por lo que en las tardes y los sábados no se realiza el cobro. Los parquímetros venimos de igual manera de forma sostenida también este año en modo pandemia como decimos, como un apoyo por lo menos de media jornada a lo que es el comercio local, pero tampoco sin dejar de lado todo lo que es el orden vial que es lo que persigue siempre el parquímetro. Estamos laborando de 8 de la mañana a 12 de mediodía, ese es el horario que se establece a nivel de control vial, o sea, todos aquellos que vengan a nuestras zonas de parqueo en la parte urbana de San Isidro, pues en esa franja de 8 de la mañana a 12 de mediodía, pues los muchachos, los compañeros están con la respectiva inspección de control vial. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, así es, y los muchachos, pues el resto de la jornada, pues se mantienen también en procesos constantes de lo que son ventas ambulantes, siempre en conjunto pues con fuerza pública, que es pues un elemento importante en esto y que en todo momento de forma constante ha estado con nosotros. ¿Se pretende hacer algún cambio a corto plazo o por el momento la decisión es hasta... Exactamente, de forma indefinida hasta que lo consideremos necesario, yo creo que todavía, pues todavía recordemos que en este bloque anterior, pues días antes de estas nuevas medidas, que nuevamente pues son a las 12 de medianoche, pues tuvimos una cierta restricción, por lo tanto, pues creo que en el tema comercial, pues debemos seguir manteniendo ese comportamiento de apoyo. Recuerde que este cobro se realiza para las personas que parquean su vehículo en zonas de Franja Blanca sin boleta.